Por siempre, siempre, junto a mi yo quiero que te crees Nadie sabe lo que pasa aquí, es que tú me gustas y yo te gusto a ti Que cuando me besas Ella es mi nena, toda una sirena Y es que tú me gustas y yo te gusto a ti Que cuando me besas me haces sentir Tú eres mi once, once, el único chico que me conoce Lo que yo buscaba, lo que yo pedía Si está lejos el motor se enfría Recuerdo no había nadie Me tocó un niñito que tenía todo Ahora no tiene nada, no fui su jueguito Ahora pega Tú me tienes presa cuando tú me besas Tengo todo el día dando vueltas en mi cabeza Soy su mexicanita, lo que necesita Y él a mí me tiene loquita, loquita Esta noche puede ser para los dos De aquí nada sale, queda entre tú y yo Sabes que yo te... Me dejaste sola e ilusionada Como un presidente nunca hiciste nada Yo no quiero tus diamantes Ni los carros elegantes Solo quiero que... Ahora el estadio está lleno y tú no estás ahí Tengo visa pa... Me voy a perder un lugar Donde ni la NASA me va a encontrar Voy a ahogar todo lo que sentía en el fondo Ya no quiero nada contigo Ya le puse fin a ese capítulo Una chica como yo no consigues donde sea Esa labia tuya ya no me marea Porque se cansó Lo dejó, lo dejó, lo dejó Eres arte, arte Parte por parte, parte Yo recuerdo cuando te conocí Pero hace rato te desconocí Tu mami siempre escribe Me dice que me ama Y... A ser eje, a, de, de, de Mira como me río desde que te dejé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!